A ver Encerra yo, Guille Encerra yo Guille, encerra yo Ya vi que te lo diría A ver 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 jajaja 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 y las pichas? se las ha llevado? jajaja a la guau que es nadie jajaja y que te has dicho? no, no te has dicho que estas de fiesta y dieron mi nuevo peinado, mi nuevo look jajaja jajaja jajaja